Pocos días después, concretamente el 3 de julio de 1983, el propio Papa Juan Pablo II haría unas declaraciones acerca de esta desaparición, que tocaba de lleno a uno de sus funcionarios más allegados y por supuesto al propio Estado Vaticano, de quien era ciudadana. Es una escuela de 15 años que, desde el jueves 22 de julio, no ha hecho un ritorno a casa. Condivido las ansias y la angustiosa trepidación de los padres, no perdiendo la esperanza en el sentido de la humanidad, de quien tiene la responsabilidad de este caso.